Está lloviendo Llovía cántaros sobre esos campos guijarros Lluvías en aluviones incontenibles descendían del cielo Y tronaba, tronaba ferozmente La brisa desordenada se estrellaba inclemente Sobre la arboleda Desprendiendo sonidos de una naturaleza revuelta Que hablaba de violencia y hablaba de fuerza Los paisanos despavoridos Buscaron refugio en una enramada cerca de la iglesia Oyendo caer la lluvia que sin clemencia golpeaba el pecho Infundiendo temor en cada corazón, en cada pecho Abrigado por el calor de una fogata Cada quien meditaba en silencio Curiosamente se juntaron allí El labriego y el patrón El sobrio y el bebedor El curandero y el médico Y un forastero que hacía poco llegó al pueblo Pero que muy pronto se dio a querer entre los parceros Está lloviendo Lloviendo Está lloviendo Lloviendo Está lloviendo De pronto Uno de ellos tomó la palabra El hombre rico del pueblo Don Vicente Dirigiéndose a los presentes Dijo Yo Yo llevo un secreto Que hace mucho tiempo me va corroyendo Un secreto Que me amarga el pecho Y que me mata lentamente por dentro Es algo Que busco y no encuentro Pero si tengo dinero También tengo mis tierras Tengo ganado Tengo todo lo que quiero Soy un hombre adinerado Pero tengo esa sed En mis adentro Y no sé lo que quiero Es algo Que se ahoga en mi garganta Y que me entristece el alma No sé señores Yo siento Que me estoy muriendo Jeje Don Vicente A usted le han echado un asunto Para contrapuntear la suerte Vea Báñese en el mar Con agua salada Con hoja de clavellina Y de rompe saragüey Y le aseguro Que sanará Ah Curandero Reprochó el médico Cállese la boca Y deje que hable la ciencia De tanto trabajar Don Vicente Muy cansado se siente Y así La mente no piensa Mire don Vicente Bébase una pastillita De penitimetipre A zona metilano Metanzunfunato de sodio De esto y aquello Algo más Y mire Le aseguro Que sanará No es así nada Se equivoca el curandero Y se equivoca el médico Vea don Vicente Cuando yo Me siento así Como usted se siente Me agarro una botella de ron Y me agarro un parrandón Y veo hasta que no me siento los pies De allí para allá Se me ahogan las penas Se me olvidan los recuerdos Y al otro día Y al otro día Pues ni me acuerdo Dejo de llover Ya paró la lluvia Dejo de llover Ya paró la lluvia Dejo de llover La tormenta La tormenta Fue amainando Y cada quien Siguió recetando cosas Cosas que solo tienen que ver Con tonterías Ciencia o despecho Y don Vicente Don Vicente veía la solución Cada vez más lejos Y todo el mundo habló Todo el mundo opinó Menos el forastero Y don Vicente Miró al forastero En sus ojos había angustia Mezclada con preguntas Y el forastero Miró a don Vicente Dibujando una sonrisa En sus labios Yo Dijo el parcero Yo no soy médico Ni sé de tesis Mucho menos Pero sé don Vicente Que lo que usted tiene No se quita con pastillas Ni con vino Ni con eso que dice la gente De baño en el mar Ni de rompe Saragüey Usted querido amigo Lo que necesita Es un Cristo vivo Que lo lave con su sangre Que le enseñe el camino Y tome del agua de la fuente De la fuente de agua viva Que brota en tus adentros Vendando tus heridas Y que salta para siempre Como ríos de agua viva Usted don Vicente Necesita el camino No necesita medicina Su medicina Se llama Jesucristo Afuera Definitivamente amainó la lluvia Adentro El médico miró al curandero El curandero miró al médico El sobrio y el ebrio se miraron El forastero siguió su camino Y don Vicente Miró a Jesucristo Ester Música Sacaron la deshumilde morada Arrastrándola hasta los portones mismos del tribunal Ella sollozaba en silencio Mas no lloraba Entonces fue su ejemplo Testimonio vivo del santo evangelio Y yo que al leer pensaba Dios mío Horrenda cosa será tu venganza Fue al principio de su vida Cuando apenas comenzaban sus albores juveniles La condenaron a vivir en prisión perpetua La sentencia fue dictada Y al momento de la condena Cesar los gritos de la plebe frenética Amárrenla con cadena Enciérrenla hasta que muera Que no vuelva a ver la luz del sol Para ver si acaso su señor viene a salvarla Prisión perpetua para la condenada Y para todos aquellos que se atrevan a predicar En las calles romanas La triste condenada La triste condenada Le miró de frente E interrumpiendo al eminente Reclamó de repente Si algún día Si algún día dejamos de resistir Si algún día los cristianos Huyendo del martirio callamos Le aseguro Que las piedras de las cuevas De las grutas en las cárceles romanas Predicarán Hablando de esta enseñanza Enciérrenla para siempre Entre ratas y paredes A ver A ver si resistirá para siempre Encerraron en la oscura celda del tribunal romano Como un criminal de guerra Como una fiera asesinada Y con gesto inhumano Sellaron sus puertas Con prisiones perpetuas Y yo Que al leer pensaba Dios mío Señor Horrenda cosa será tu venganza Treinta años de lisiones y cadenas Treinta años sin veranaz Treinta años dibujando en la pared Un mensaje inentendible Y murió la condenada En aquella sucia y mugrosa celda Mientras dibujaba con el dedo Su última letra Los guardianes abrieron la puerta Rugieron los barrotes Y un rayo de luz bajó por la ventana carcelaria Iluminando un cuerpo muerto Y cinco palabras que a la letra decían Hay que resistir Cristo viene Amado hermano Si la lucha se hace fuerte Resistir Si tú sientes que llega la muerte Resistir Horrenda cosa será su venganza Y tu Señor nos ordena a todos Resistir Sueño Yo tuve un sueño No es fantasía Es realidad Mis hermanos Ante ustedes vengo Para que conozcan El glorioso sueño Que estuve una noche Pero Les prevengo No es fantasía La historia del sueño Yo iba caminando Por un gran sendero Cuando lo lejos Escuchó un estruendo Que me parecía La furia de un trueno Oh ¿Acaso eran gritos? Lo que estaba oyendo Me acerqué curioso Temblando de mí Cuando de pronto Se hizo el silencio Entonces un hombre Gritó con desprecio Se inicia la audiencia Contra el nazareno Y entre aquella gente Un hombre sereno De mirada dulce Que parecía bueno Miraba a las gentes Con amor sincero Como si dijera Por ustedes muero El hombre le gritó Jesús nazareno Vamos a juzgarte Por el mal que has hecho Pues te has atrevido A sanar enfermos Y a resucitar A gente que ha muerto Tú que eres hijo De un carpintero ¿Cómo hiciste Que vieran Los que estaban ciegos Que hablasen los mudos Y a los locos cuerdo Por tanta osadía Irás al madero Por si fuera poco Te llaman maestro Te dicen mesías A ti Hombre necio No ves que te escupo Todo mi desprecio Por esto maldito Irás al madero He aquí las palabras Que dio el nazareno Yo soy el mesías El Dios verdadero Verteré mi sangre En ese madero Para que por ella Revivan los muertos Tú me causas risas Jesús nazareno Quítenle la túnica Y azótenle luego A ver si repite Que es Dios verdadero ¿No pides clemencia Jesús nazareno? ¡Preparen los clavos! ¡Preparen los clavos! ¡Traigan el madero! ¡Traigan el madero! Gritó aquel hombre Con acento fiel La gente se ríe De aquel nazareno Que permanecía A justo al cielo Ya ustedes conocen El resto del sueño Pues fuimos comprados Por el alto precio De la sangre santa Que vertió el maestro Al que le llamaron Jesús nazareno Amado amigo Jesús nazareno Derrotó la muerte Y al demonio fiero Él vive por siempre Pues es Dios eterno Porque el nazareno Siempre ha sido Y será El Dios Verdadero El nazareno El nazareno El Dios De los cielos El nazareno El Dios Verdadero El nazareno El Dios El Dios De los cielos Conocido José Chávez Da tipo de fama Muy popular Es el mafoaco De todo el barro Con ese nadie Puede interpretarlo Cada vez que sale a la calle Un golpe raro Y lleva un compao Como siempre de casería Con el mundo De aquel que va a pagar Oye men Ese es el rey De las esquinas Con las mujeres Que trangalan Siempre lo busca La policía Pero es difícil De capturar Sus enemigos También lo buscan Porque la muerte Le quieren dar Con Chaveta Viva pendiente Con tu cuchilla Y esta peleada Miralo ahí Es que le llaman José El conocido Chaveta Es el más guapo Del barrio Con el que nadie Se meta Es que le llaman José El conocido Chaveta Es el más guapo Del barrio Con el que nadie Se meta Oye Fallece la tarde Y el sol El sol tristemente alumbra Los campos enverbechos Teñíanse tenuemente Con el velo silente De los atardeceres En la prisión Carceleros y presos Asomados a sus rejas Venían caer Acordando la historia Todavía fresca en la memoria De aquel delincuente Llamado Bravucón Todos conocían su historia Era hombre malo Porque en la calle Le llamaban José Chaveta En la cárcel Mala entraña Y en la taberna Bravucón Bravucón Porque más duro Que una piedra Tenía el corazón Bravucón Porque sacaba De la vaina El cuchillo Y sin remordimiento Convertía un cuerpo En una baqueta Bravucón Porque olvidó A su padre En un lecho de muerte Como se abandona Un zapato viejo Como se abandona Un fallecido Allá en el cementerio Para siempre Después Apresaron al guapo En una pelea Hay quien dice Que hace tiempo Lo estaban acechando Que era cuestión De reña vieja Eran tres Y cayeron sobre él Con la intención De matarlo Y el bárbaro Pelearín Saltó sobre la mesa De cantina Y cayó peleando De un golpe seco Derribó al primero El segundo Intentó sacar el cuchillo Pero la chaveta De José Llegó primero Destrozándole Las entrañas Completamente Quedando frente Al tercer hombre José con la chaveta Ensangrentada Y aquel hombre Blandiendo una navaja Cuidadosamente Fildeaba Cuando comenzó La contienda La gente se remolnaba En la calle Frente a la cantina Para ese momento El filo de la chaveta Y la navaja Estaban de frente Con movimientos Certeros Intentaban destruirse Mutuamente En cada movimiento Se jugaban la vida En cada desliz Apostaban su cabeza Todavía se comenta Que no lucharon Como hijos de mujer Como perros Rabiosos Sin temer a perder La navaja Y la chaveta Alcanzaban objetivos Hasta que solo uno Ganó la contienda La navaja Cayó al suelo Y su dueño Cayó después Y allí quedó quieto Totalmente Muerto Junto a los otros dos Que se fueron primero Después Chaveta Fue a la cárcel Y allí Encerrado En sitio aparte Le abandonaron Sus mujeres Al reproche Le dejaron Le dejaron sus amigos Y en la prisión Nadie fue a visitarlo Es que le llaman José El conocido Chaveta Es el más guapo Del barrio Con el que nadie Se meta Es que le llaman José El conocido Chaveta Es el más guapo Del barrio Con el que nadie Se meta Oíste Solamente una mujer Solamente una mujer Ella La que lo besó En la frente La que lo durmió En sus brazos Aquella infeliz Anciana Que supo beber Gota a gota Lágrimas Amargas Era su madre Su madre La que de tanto sufrir Llevaba en su rostro Las cicatrices Eternas De la muerte Y la tristeza Y al mirarla Llegar a la cárcel José sintió dolor Sintió remordimiento En su alma Al mirar Llegar a la infeliz Anciana Entonces Se arrepintió De su mala vida El condenado Aceptó a Jesucristo Y fueron borrados Sus pecados Y José lloró El guapo Estaba llorando Por tanto dolor Vertido sin razón En el corazón De una madre Mi hijo Dijo ella Con infinita ternura Y José Estalló en sollozos Abrazándola A sus pies Madre Madre mía De mi alma Madrecita buena Tú fuiste la única De quien no me abandonó Y aquí no me abandonó Tú no me abandonaste Y un preso Allí presente Con lágrimas En los ojos Dijo con gran emoción Bendita sean Las madres Bendito sea Dios Por haber creado Las madres Bendita sean Todas las madres Del mundo Hijo Hijos Y le cambió La conciencia Al conocido José Ya no le llaman Chaveta Desde que Vio entre en su vida Y le cambió La conciencia Dios José Que el Señor Te bendiga Las pascuas Habían comenzado Y Jerusalén Llena de gente Parecía un hervidero humano Todos los pueblos Llegaban aquellos Que se habían marchado Llego Para ese tiempo Se intensificaba El comercio La gente compraba Y vendía Y mercancía Por doquier Iban y venían Como la luz del día Yo Tenía mi tienda En la calle del centro Frente al pretorio romano Y ya Sin mercancía Solo quedaban Tres viejos Y con oídos Claro Que al parecer Ya nadie compraría Cuando en eso Se abrió la puerta Y un centurión romano De aspecto Fiero Y malvado Entró por ella Oye mercadero Quiero comprar Tres grandes Clavos Ajá Que oportunidad Pensé Por fin venderé Esos viejos Y corroídos Clavos Aquí los tengo Del más duro De los aceros Y punteagudos Como ninguno Pero La curiosidad Punso mi cerebro Y para que utilizarás Tres grandes Clavos Oye mercader Recuerdas A ese llamado Jesús Ese que va Predicando Fábulas Y cuentos Ese Que llaman El Mesías Del nuevo reino Eh Si A ese voy a enseñarle Quien es el que manda En estas tierras Con estos clavos Voy a crucificarlo Y voy a hacerlo sufrir Hasta que muera No Ese es el hijo de Dios El hijo de quien A ver si es capaz De volver De la tumba Como el mismo dijo Porque Que yo sepa Ningún rey Príncipe O potestad Alguna Ha podido vencer Jamás El imperio De la muerte No 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 se vaya Me encontraré Con mi tienda Esos clavos Espere Afuera La gente Y un bullicio Cada vez Más creciente Más 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 Llevaban arrastras A los reos Hacia el gólgota Penitente Desde lejos El martillo Y el acero Emitían sonido Sordo Y contundente Sobre las manos Y los pies De aquel Que nos amó Más allá De la muerte Bájate Quise decirle Bájate De esa cruz Que no lo merezco ¿Quién por amor Bájate? Bájate Bájate de la cruz Que no lo merezco Y una lanza De ocho pedazos Entonces Es cierto Tal como fue dicho Ha resucitado Tal como fue dicho Con su sangre Nos ha redimido Y a la diestra De Dios Padre intercede Por todos sus hijos Jesús está vivo Ha resucitado Jesús está vivo Jesús está vivo El pradera del diáfano Enviado a salvarme De la muerte Joven soy Morir No quiero En tu bondad Confío Una gota de rocío Dame por piedad Porque me muero Y la nove Insensible Y orgullosa Pasándole dijo Ha ¿Acaso seré yo Quien va a servir A tan noble rosa? Pues si la sed De todas las rosas Mitigare No me bastaría El agua De los mares Y la flor Exhaló un suspiro Como quien ve volar Su última esperanza Los rayos incandescentes De un sol inclemente Quemo sus pétalos Y la nube Azuzada por los vientos Siguió su rápido vuelo Y cruzó la selva sombría También cruzó la pradera Pero siempre y donde quiera La tristeza le seguía Hasta que al fin De la flor moribunda Tuvo pena Y desde el punto donde se hallaba A la pradera volvió Y hasta ella llegó Cuando ya la pobre Respiraba Y regándola con llanto Suplicaba con dolor No mueras Por favor No te mueras Mira Yo he venido A salvarte de la muerte No No te mueras Pero ya todo era inútil La pobrecita Estaba Muerta Muerta Cristianos No olvidemos No olvidemos No seamos No seamos No seamos como nube Insensible Que pasando orgullosa Deja morir sin esperanza Una vida Que podría ser cristiana Si en tus manos Y la rey en la vida Y la rey en cena Tremolando está Y les adelanta Nuestra es de la fe Sin temor alguno Que Jesús los ve Jefe soberano Cristo el grande va Y la rey en cena Tremolando está Los sentimientos humanos Son como el mar de las cosas Y las cosas Cosas que llevamos dentro Cosas que a veces callamos Fallamos Los sentimientos humanos Son como un mar de cosas Allí existen Coexisten Y caminan de la mano Tantas cosas Metes la mano Y puedes sacar Miles de cosas Muy grandes Y muy pequeñas Y a veces A veces hasta se confunden Entre ellas Porque es allí Donde el malo Desteña al bueno Y el bueno Al pasar por el fuego Se hace grande Grande y muy fuerte Sobrante Los sentimientos humanos Son como un mar de cosas Los sentimientos humanos Son como el mar de las cosas Y las cosas Cosas que llevamos dentro Muy dentro Cosas que a veces callamos Son como una caja de Pandora Quizás donde el hombre saca lo bueno O lo malo que lleva dentro Pero qué bueno es hablar De las cosas que lleva dentro Cuando éstas salen Del alma De un alma buena Pura y sincera Pero qué bueno es escuchar hablar De cosas del alma Cuando éstas Salen engalanadas Por la soñada lloranza Fruto del amor Y de esperanza 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 Y es que dentro de ti En tus más recónditos Existe un mar inmenso Inmenso de cosas Y aunque lo creas o no Día a día Y noche a noche Navegarás por ese mar de cosas Por eso Debes cultivar tu propio mar Lleno de intenciones buenas Con los más finos sentimientos Y los más nobles Y no debes olvidar Que por encima de todas las cosas Existe Dios Si lo invitas a navegar junto a ti Serás bienaventurado En todos tus planes y propósitos Pues ya sea que lo creas o no En sus manos Están todas las cosas Ve junto a Él Navegando por los mares de la vida En cada momento de tu existencia Cultivando con paciencia Los más nobles ideales Y los más linos sentimientos No olvides Que Dios es la gota Que llena tu copa Para navegar Para navegar Sin malos recuentos En el mar De las cosas Los sentimientos humanos Son como el mar de las cosas De las cosas Cosas que llevamos dentro Y dentro Cosas que a veces callan Callan En la soledad del silencio Me quedé pensando Todavía pendiendo entre mis manos A aquel libro viejo Tan viejo Quizás como el tiempo Era un hombre Eso ya lo sabía Pero ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que al nacer Una estrella en el firmamento Anunció su nacimiento? ¿Quién es este hombre? Que causa embeleso A los más grandes científicos De todos los tiempos ¿Quién es este hombre? De quien se dice con certeza Que su sombra Sanaba a los enfermos Que predicó la igualdad Entre los hombres Que cambió el curso de la historia Modificando los tiempos ¿Quién es este hombre? Que al sonido de su voz Resucitan los muertos Ennudecen los truenos Y se calma la tormenta ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que llevó sobre su espalda Mis penas Que asumió mi castigo Mi condena Y rompió para siempre Mis cadenas ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que echó por tierra El imperio de la muerte Que nos amó tanto Que pagó con pacto de sangre Toda culpa Toda suerte Que clase de hombre Que triste Humillado Solo y traicionado Aún muriendo Desangrándose en una cruz Promete paraíso Y vive eterna A un condenado Que está muriendo a su lado Pero ¿Quién es este hombre? Que al morir La misma naturaleza Lloró amargamente El cielo se oscureció Densas tinieblas Echaron a andar por la tierra Las piedras estallaron Los muertos salieron Caminaron por el pueblo Se rascó el velo del templo Tembló la tierra Como una rama azotada Por los vientos ¿Quién? ¿Quién es este hombre? Que muerto y sepultado Bajó a los infiernos Llevó cautiva la cautividad Derrotando de la muerte Su imperio fiero ¿Quién es este hombre? Que venció el sepulcro Que habitó entre los hombres Y ascendió al cielo Con poder y majestad Y querubines y serafines Danzaron diciendo Santo, Santo Al cordero dorado Aleluya Santo, Santo Y en la soledad del silencio Me quedé pensando Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Que no hay hombre sin nombre Y ese nombre es Jesús Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!